El estilo de algunas informaciones y crónicas sobre las elecciones europeas de ayer es curioso. Lo más chocante es describir el crecimiento de las ultraderechas europeas como una repentina invasión de los bárbaros. Por supuesto no es así. Las ultraderechas están creciendo en toda Europa hace más de una década y no son el resultado de un sortilegio maligno, sino el del apoyo de millones de ciudadanos de todo el continente. Y su abanico ideológico y organizativo es muy amplio, desde las derechas iliberales y populistas hasta movimientos que se entienden a sí mismos como herederos de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Por supuesto tienen puntos en común la desconfianza en la intervención del Estado, la xenofobia y persecución de los migrantes, el desprecio por las libertades públicas, un nacionalismo exacerbado y patriotero y, por supuesto, el rechazo a la Unión Europea que quieren conquistar para reducirla a una federación de pueblos que revierta soberanía a los estados y blinde militarmente Europa frente a África y sus innumerables guerras y hambrientos. En la Unión Europea gobierna hace muchísimo tiempo una coalición de facto entre conservadores y socialdemócratas con la ocasional colaboración de los liberales. Pese al avance de los últeros en los comicios de ayer, esa coalición, que puede también tener el respaldo de los disminuidos ecologistas, podrá seguir gobernando y legislando con garantías de estabilidad. Por eso mismo, socialdemócratas y conservadores tienen una cuota de responsabilidad muy alta en lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que la puesta en cuestión del proceso de Unión Europea y el creciente rechazo a las políticas decididas por la Comisión y aplicadas por una burocracia todopoderosa, desde la Agenda 2030 y sus objetivos medioambientales hasta el matrato sistemático a agricultores y ganaderos, desde el reglamentarismo exasperante hasta los déficits democráticos de una Unión Europea, que es una compleja institución que produce cada vez más desconfianza. Si Bruselas nos ningunea, piensa la ultraderecha, ninguneamos nosotros a la Unión, que no ha sabido ni sabe cómo gestionar las migraciones que afectan al continente y se mueve entre la represión policial y el buenismo retórico. La Comisión debe revisar su programa político y reestructurar sus prioridades con flexibilidad si no quiere ser un día no muy lejano, apuñalada desde dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!